Unas triper francesas noticia estos días en el país vecino porque quiere ser candidata al Elysio en las elecciones presidenciales de este año. La aspirante a candidata, aún no lo es porque debe recabar apoyos de cargos electos, se llama Cindy Lee y lidera el llamado Partido del Placer. Esta triper metida ahora política tiene sin embargo un largo camino por delante. Y es que en Francia para concurrir a unas elecciones presidenciales son necesarios los apoyos de 500 cargos electos que pueden ser alcaldes. Cindy Lee está tratando de lograr entre estos, entre los alcaldes de pequeñas localidades galas, los apoyos que necesita. ¡Gracias por ver el video!